Señoras y señores, aquí me acompaña por supuesto la autoridad, digamos nacional, la estructura de la autoridad nacional scout, el señor Carlos Meléndez, quien es jefe nacional scout, Milton Herrador, quien es comisionado nacional de Manada, Aníbal Avendaño, comisionado nacional scout, Nelson García, comisionado nacional de caminantes, y Henry Hill, que apoyan sobre todo en la parte de Robert, que ya son 17, 21 años, ¿verdad? Señoras y señores, qué interesante, qué bonito que podamos platicar de todo esto, Carlos, bienvenido, comenzame a contar un poquitito cómo está organizado la estructura, y es algo que yo siempre he dicho, yo me acuerdo de las cinco caminatas a través de todo el país, siempre, siempre hubo un grupo de scouts acompañándome, siempre, en cada tramo, en los camos, en las partes más áridas, en las partes más lluviosas, siempre había un grupito, y con todo, muy, muy, pero muy voluntarioso. Hay eventos, hay una cuestión, siempre vemos que están ahí ayudando, echando la mano, ¿verdad? Bienvenidos. Buenos días, gracias, Vianel, por tu apoyo, gracias a todo el equipo de Viva la Mañana, a los jóvenes scouts que están aquí, a los miembros de la Comisión Nacional Técnica de El Salvador, de los scouts. Bueno, quiero decir que el movimiento scouts es un movimiento mundial, hemos cumplido más de 100 años a nivel de la urbe, y aquí a nivel nacional estamos por cumplir en los próximos años 90 años. Es un movimiento formativo de jóvenes que pretende formar el carácter a través de un método dentro de las diferentes edades. Nuestro lema, como los compañeros acaban de decir, es siempre listos, a nivel de manada es siempre mejor, a nivel de caminantes es servir. El propósito del movimiento es brindarle y ser apoyo a la educación que existe dentro del hogar y dentro de la estructura formal de la educación. Por eso es que lo vemos como un movimiento de educación no formal, que a través del juego pretende generar todos los valores y todos los elementos que vayan moldeando el carácter de nuestro joven, para que durante su estancia dentro del movimiento y al final de su vida dentro del movimiento, él llegue a ser un ciudadano honrado, un ciudadano trabajador, responsable, honesto. Así que nosotros, como lo queremos decir, estamos a las órdenes de todos los jóvenes, su movimiento de jóvenes para los jóvenes, que fue fundado por un militar inglés, Biden Powell, quien tuvo la visión de ser una respuesta a la juventud en crisis de ese momento. Cuando analizamos hoy en la semana del dirigente con nuestro comisionado Aníbal Avendaño, de Scout, vemos que los problemas de la juventud, si es cierto, han cambiado moldes, pero en el momento actual, en realidad, la juventud salvadoreña necesita de elementos importantes que generen la transformación del país. Ahí vemos a Michelle compenetrada en una de las labores de armar siedad de campaña rapidito, y los niños desarrollando diferentes experiencias, que son muy, pero muy importantes, aprender a ser nudo. ¿Te están enseñando algo, Roberto? ¿Te están enseñando acá uno de los nudos que sirve para ayudarse a subir un árbol, cosas así por el estilo? ¿Parece muy bien? ¿Qué aprendas? El haz de guía, el haz de guía me están enseñando en estos momentos, cosas que son muy útiles realmente para el tipo de trabajo que realizan. Para la parte formativa, que es lo que Milton, que es lo que Carlos hablaba con nosotros específicamente. En eso platicamos también un poco con Milton Herrador, para que me contés, ya cuando llegan a la parte de manada específicamente, o sea, en la evolución de las edades y el desarrollo de las tareas también. Sí, lo que sucede es que, bueno, los chicos llegan de 7 a 11 años, entonces la rama manada es la primera rama que nosotros tenemos en el movimiento scout. Lo que hace la manada es, como un chico de 7 a 11 años, es la fantasía. Ve en ellos la fantasía y podemos darle un marco simbólico fantasioso a ellos, para que ellos, a base de juegos, a base de actividades, a base de cantos, de diversión, ellos puedan ganar objetivos educativos. Esa es la idea de la manada, el niño de 7 a 11 años. Y nuestro marco simbólico se basa en el libro de las tierras vírgenes, que es el libro de Rudyard Kipling, que es un escritor, ¿verdad?, muy famoso, que ha ganado premios a niveles de literatura. Y entonces ese libro es muy entretenido, pero más que todo nosotros lo hemos tomado como un marco simbólico, para que los chicos puedan compenetrarse y ser parte de una manada. ¿Por qué? Porque una manada tiene una ley, y esa ley de la manada lo hace libre, pueblo libre, pero al mismo tiempo se rigen a leyes, que cuidan la naturaleza, que dicen la verdad, que ayudan con la familia. Entonces, muchas leyes en donde ellos pueden participar y al mismo tiempo ganan objetivos educativos. O sea, la parte formativa, que es al fin y al cabo la premisa, digamos, principal dentro de todo esto, en forjar el carácter de nuestros niños, permanece inalterable a lo largo de todas las ramas. Así es, claro. Entonces, nosotros cuando hacemos ya chicos de 7 a 11 años, lo que estamos haciendo es forjarle a esos chicos ese sistema de ley, que la ley sea parte de su vida, para que ellos puedan disfrutar, gozar, y al mismo tiempo hacer sus trabajos, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, como ciudadanos, para poder ser unos mejores personas. Pero empiezan desde chicos, desde 7 a 11 años, ¿verdad? Entonces, por eso es que la manada es muy importante para que ellos comiencen por la fantasía, verlo de una manera alegre la vida, empezar a iniciar a trabajar, iniciar a gozar, iniciar a cantar, iniciar a hacer todas sus cosas de una manera mucho más alegre. No necesariamente rígido, pero eso es lo que hacen los chicos. Así que para nosotros la manada es muy importante porque es el semillero. Es el semillero para nosotros seguir avanzando, para que el chico crezca. Llega a explorar cuando ya llegue a la unidad de scout y comienza a explorar acerca de la vida. Nosotros le damos la fantasía y le damos el principio de trabajar. Para luego en la unidad de scout comienzan ellos a explorar lo que nosotros ya le damos. Es interesantísimo todo esto. Aníbal, comisionado nacional scout, hablamos de... Gracias. 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 Gracias.